Llevo la luz, la vida, la pasión, y por mis venas revolución. Llevo la luz, la vida, la pasión, y por mis venas revolución. Es de la Comuna Luchadores de la Patria de Bolívar y Chávez, y está conformado por siete consejos comunales, las cuales son la plazuela, Toroy, Santa Inés, Soraje, La Escalera, La Ceiba y Las Playitas. Nosotros desde el punto de vista organizativo siempre hemos estado al pie o al margen de la organización popular. Y bueno, a través de esas organizaciones y viendo las necesidades que vamos teniendo, nosotros vamos conformando, organizando el pueblo de manera de que nosotros podamos ser un gobierno local, un gobierno que construya patria, un gobierno que dé la cara por el proceso revolucionario y conforme de verdad las comunas socialistas, el cual anheló tanto nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. ¿Por qué el nombre de luchadores por la patria de Bolívar y Chávez? Bueno, sabemos que nuestro principal libertador fue Simón Bolívar. Y bueno, a través de la ideología que venía teniendo nuestro comandante Hugo Chávez, nosotros pudimos ser una patria más libre, una patria con más conocimiento y por esa razón, por ese motivo, nosotros en honor a nuestros libertadores pusimos ese nombre. Bueno, nuestro proceso de conformación ha sido luchadora, ya que son muchas las comunidades que viven, que están cerro arriba, casi que final del ámbito, y el acceso es difícil, pero estamos luchando todavía, ya que conformamos una comuna, la comuna número 600, muy orgullosamente todas las comunidades estamos felices, pero ahí vamos, para adelante, luchando con todo. Bueno, como comuna queremos llegar a lo más alto posible, alcanzar, bueno, si es posible todos los beneficios, tratar de lograrlos y sacarlos adelante, pues, que de verdad se vea que la comunidad, las comunidades y la comuna, de verdad estamos haciendo un buen trabajo. Estamos acá reunidos en esta comunidad de las playitas, en donde estamos organizándonos ya en comuna, ya que eso fue nuestro mensaje de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, en que teníamos que conformarnos, pues, en comuna para avanzar. Y ya, pues, gracias a Dios, ya ustedes ven que ya la noticia que tenemos es que ya dentro de poco vamos a tener que ir al ministro, pues, ya entregándonos ese certificado. Estamos, pues, diría yo, de fiesta, pues, estamos contentos, porque en realidad ya este es un avance, ya tenemos ya la conformación de la comuna y así, pues, lograr tantos objetivos que desde tantos años hemos requerido nosotros, todas estas comunidades, porque este es un ámbito bastante grande. Nosotros estamos compuestos en siete consejos comunales. Mira, como comuna, nosotros tenemos para explotar lo que es la agricultura. Esta es una zona potencial en piña, produce demasiado. Nosotros, pues, vemos que sí necesitamos, pues, avanzar más, porque así no tendríamos nosotros intermediarios para lo que es la producción. Recuerda que nosotros lo que producimos a veces cuando lo vamos a vender, lo que lo producimos no nos beneficiamos casi, porque vienen los intermediarios y nos compran las cosas, la producción bien barata. Así nosotros tendríamos una venta directamente y no tendríamos intermediarios. Y así, pues, avanzar, si hay una ayuda más, bastante, pues, un beneficio mejor para los que producimos. Mira, la comuna, nosotros queremos, pues, que por lo menos lo que es la parte de crediticia, porque nosotros con los socioproductivos nosotros avanzamos. Pero si no tenemos buena vialidad, entonces ahí nos trancaríamos. Por eso vemos que con la comuna nosotros vamos a avanzar, porque vamos a, ya estamos montados ya con lo que es la cuestión de socioproductivos, porque en esta zona con el socioproductivo podemos nosotros avanzar más en la agricultura, en la ganadería, en todo lo que es el avance, pues, para distribuir nuestros alimentos y que le llegue a bajo costo a los consumidores. Nosotros produciendo abastecemos más a lo que son los mercados para que no sean explotados por esa gente que venden las cosas tan caras. Produciendo nosotros, los alimentos llegan muy baratos, muy económicos. Bueno, básicamente la comuna socialista luchadores de la patria Bolívar y Chávez nace de ese legado que nos venía haciendo énfasis el comandante supremo de la revolución bolivariana desde el año 2007-2008, desde que se promueve la ley orgánica de comunas y las cinco leyes del compendio de leyes de poder popular viabilitante logro de la revolución bolivariana. Comenzamos a reunirnos en los siete consejos comunales en aras de ver cuáles eran las necesidades y las potencialidades comunes y las no comunes. En función de eso fuimos avanzando, pues, hacia la consolidación o la construcción de lo que ahora somos. Somos la comuna número 600, felices por ese gran logro de la revolución y ya luego de tantos altibajos que pudimos haber tenido en la construcción de la comuna por las reuniones que se venían dando, las asambleas comuneras y comuneros, la participación de un pueblo que se ha venido consolidando a raíz de todo ese poder popular que promovió nuestro comandante Chávez, que marca un precedente en la historia de nuestro pueblo, nosotros ahora tenemos que trascender hacia la construcción del Estado Comunal Socialista. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Una casa fiesta al burro y otro aquí arriba lo arrea, hay cantines florecidos. Escucha a quien lo previene, que le trema la porcieta que tome y se serene, si no quiere que le falle la voz cuando se condene, la voz cuando se condene. ¡Chávez cuatro minutos!